¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguirle dando a esta madre. Ayer no subí video. No sé, güey. Calentamiento global, por eso no subí video. Pero pues hoy sí ando grabando ya. YouTuber de calidad. ¿Ok? No sé si me perdí un día de lo nuevo de... Me perdí un día de lo nuevo esto de Extra Ops. Ok, al menos estas recompensas te las dan aunque faltes un día, ¿sabes? Porque creo que sí falta un día. No sé bien, es que no sé qué de última vez jugué. Oh, mil medallas, güey. Chido, 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 chido. Me están dando muchos consejos y honestamente no estoy teniendo tiempo de leerlos. Así que perdón. Perdónenme un chingo. Intentaré hacer caso a lo que me acuerde. Porque tengo mucho que hacer, tengo muchas cosas que pensar. Ustedes no saben, pero yo estoy en... Estoy ocupado con la universidad básicamente. Pero esa es cama que... X, ¿sabes? O sea, igual se puede grabar y todo el show. Eso no es tanto problema. El problema es este... Grabar diario y cosas así. Eso no se puede. Eso sí, no mames. Está de locos. No puedo. Estoy chiquito. Entonces, ténganme paciencia. Si hace lo que se puede. También, por lo mismo, si voy muy lento en el juego o algo así, pues F. Aquí, gracias al sub que me enseñó cómo quitar este spam. Agradecido con el de arriba. A ver... Yo creo que ahorita lo más inteligente sería jugar Extra Ops, ¿no? Porque es como que lo que va a estar solo 6 días restantes. Por cierto, desbloqué varias cosas. Desbloqué el Rank Match, el Online, el Battle, el Build Up, Build Another History... Ah, eso ya lo tenía. Estas cosas, pues... Treasure Home... Ah, este ya estaba también. El Rankin. El Rankin también es nuevo. Ok. Estamos bien. Este... Pues no sé, no sé qué decirles. Ahí me dicen qué modo de juego avanzo más rápido en el juego. Yo literal puedo entrar a lo que quiero. Ahorita voy a jugar Extra Ops porque se me hace como que lo más... Lo más óptimo. No sé la neta, pero yo creo que es lo mejor. Jugar Extra Ops. Oh, tengo 10 partidas gratis, güey. Me sirve. Me sirve, primo. Ok. A ver qué me toca, a ver qué me toca. Basura. Bueno, no sé la neta, pero... No lo veo potente, eh. Ah, y a ver esta... Esta vomita. A veces yo vomito. ¿Se acuerdan de ese meme? A veces yo vomito. Ataque especial. No, esta morra no vomita. No, no. Es que sí vomita, pero no vomita rojo, güey. Qué decepción. Un motonista. El alien. Que no sé, mi huevo. Lo prefiero a mi huevo. Oye, este está bueno, ¿no? Núcleo volador. Vale 160. Ok, creo que está bueno, pero tampoco tanto. Este vato azul. Vale 260, güey. Al ser bueno. A ver, veamos, veamos. Action. Ataque especial. Ah, se ve fachero. ¿Por qué no le puedo dar ataque especial, bro? Ahora sí. Ah, el ataque especial es literal metralleta. Todos sus ataques son metralleta prácticamente. Decepcionante. Una avestruz. Ok, no. Todo. ¿Qué? ¿Qué es todo? A ver. Del 1 al 10, ¿qué calidad creen que es esta tirada? Porque yo le doy como un 8. Estas dos son buenas, creo. Porque están caritas. Están caras, pues. Y las demás son como que... Eh, y aparte estas son piezas. Y este también son piezas. Y este son piezas. Eh, yo esperaba algo potente. Algo perrón. Pero bueno, ya qué. A ver, ¿qué más hay? Quiero más cosas gratis, please. Eh, haz un lanzamiento gratis. ¿Ya puedo o todavía no? Dice 14. Creo que no, sí. A ver. Veamos. Sí, todavía no puedo. F, 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 F de furcio. Aquí sí tengo uno gratis, ¿verdad? Si es gratis, lo firmo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aunque aquí creo que es muy poco probable que me den algo chido, ¿no? 10 piezas de algo chido, creo. Así que... Me agrada, me agrada. Me agrada. Y ahora creo que toca la tirada más caca. Que creo que es esta. No sé. Pero creo que este es el más X de todos. Partida gratis. Veamos, 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 veamos. Ok, no sé ni siquiera qué es eso. Ni siquiera sé qué es eso. ¿Creen que esto convenga? Porque literalmente no sé qué tan difícil es conseguir este amarillo. Y no sé si esto tirar aquí convenga. Hay alguien me dice, porfa. Porque no sé si conviene o no. Es que no sé qué tan fácil. Según me han dicho, las medallas son súper difíciles de conseguir. Y esto nadie me ha dicho nada. Entonces no sé. ¿Esto qué dice? Febber Crank. Pero no dice que hay un lanzamiento gratis. A ver, veamos. ¿Qué traes? 10 partidas, 1700. No, gracias. No. Siento que me quieren timar. Y yo podré ser muchas tontas. ¿Qué? Podré ser muchas cosas. Pero tonto si soy. ¿O cómo era? Bueno, no importa. Vamos a darle al Extra Ups. Que yo creo que es lo más óptimo. Ah, no saben qué tenía que ver mejorando unidades. Para que esto sí fuera... Pasable. Porque aquí ya hay unidades nivel 18. Y yo con mis unidades nivel... Nada. No voy a hacer nada. Creo que soy nivel 10 ya, eh. Entonces, ojito a que puedo mejorar mis bases y todo. Vamos a... Ah, y de hecho con las unidades nuevas creo que también puedo moverme bien. A ver, Customize Unit. A ver, voy a ponerme lo que me acaba de tocar. Ah, y me dijeron que el este de las pinzas estaba potente, ¿saben? Eh, ok, no es aquí. Pero a ver, veamos si hay algo aquí nuevo. No. Ah, me dijeron que... Si no estoy mal este, ¿no? Este es el de las pinzas. Sí, pinza o no. Ay, a ver, a ver. Es que tengo dos parecidos. Eh... Eh, mi huevo está poderosísimo. Ok, ahí donde está el otro... Eh, este, 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 este. ¿Cuál es el de las pinzas, güey? O sea, los dos son iguales. Ok, ahí te dispara. Es que alguien me dijo... ¿Tienes el de las pinzas que está bastante bufeado? Pero estos... Creo que me hablaba de uno de estos dos, pero... Ok, los dos... No, no, no tengo idea de quién es el de las pinzas, la verdad. Ni erra idea. Así que vamos a... A arreglarnos el equipo. Aquí, primero a Customize Bass. Mejorar. Pero, ¿por qué no? Si soy nivel 10. Soy nivel 10, hermano. Déjame mejorar. Ok, no me dejan mejorar. Este juego me discrimina. Eh, vamos a darle a... A, 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 Customize Deck. Y vamos a ponernos... Estos dos. Este y este. Se ven potentes. Y hay que quitarnos a... ¿Este cuánto vale? 190. Ok, hay que ponernos a este, yo diría. AP Núcleo Volador. En lugar de... Esta morra. Y a... Este güey. En lugar de... Este. Porque el Ralph está medio potente, eh. Y vamos a ponernos este Ralph. Aquí. Este. Ah, es que ya ni siquiera sé cómo armar el deck, la neta. Hay que dejarlo así. No, ponte pues. Ahí. ¿Y cómo mejoraba las unidades? ¿Dónde las mejoraba? Ya ni me acuerdo. ¿No? Era aquí, ¿no? Customize Unit. Customize. A ver. Carga rápido, perro. Y nos vamos a... A este. No, quita tú. Marrana. Aquí, Level Up. Máximo. Ok, no. Ni siquiera lo he probado. Yo lo quiero mejorar. Sí, vamos a mojar al máximo. O sea, ni siquiera lo he probado y ya lo mejoré al máximo. Ok. ¿El Ralph lo mejoraré al máximo? No, no lo veo. ¿Qué más mejoró? Mi Monachín está al máximo. El huevo, el huevo al máximo. Claro que sí. El huevo es la vida. Mejoradito, pa. Eh, tenemos Calle. Tenemos Calle con un huevo así de potente. Ok. ¿Qué más mejoró? Pues ya yo creo que ya sí. Vamos a intentar el... 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 Especial Ops. No sé cómo. Extra Ops. No sé cómo se llama. Vamos a intentar eso. Y... Pues no sé. No sé. A ver qué hay. Porque ya me gané la unidad, entonces... Ya volverla a ganar ya es como para... O gradearla, ¿no? No sé bien cómo se llama eso. Es como para... Para subirle el rango o algo así. No, no tengo ni idea. Pero queda más perrona. Igual yo creo que ya... Estoy bastante F, ¿eh? Porque... Estos son nivel 18. Y yo lo máximo que traigo es nivel... 10. O sea que F, pues... Ah, me dijeron que pusiera ítems. Pero no sé cómo poner ítems. Aparte... No sé si se desgastan. No se desgastan. O si los puedes usar siempre. Hay muchas cosas que no sé. Ok. Aquí ya empiezan potentes, ¿eh? Creo que voy a tener que empezar potente yo también. Con mi monachina. Oigan, pero ¿por qué tiene tantas unidades ya este vato? Literal, acabamos de empezar. Ya tiene 40.000 unidades. Este es hacker. ¡Ah, su madre! ¿Vieron eso? ¿De dónde salieron tantas cosas? ¿De dónde salió tanto? Ok, esto ya no funcionó, ¿eh? Imposible. No manches. Salió un montón de cosas de repente. Y me hicieron la... Matación. Así que vamos a jugar otra cosa. Por ahí vi que alguien me dijo que jugara a Battle. ¿Es esto? No entiendo, pero vamos a ver qué. Espero que no sea algo online o algo así. Porque de momento no me quiero meter en online. Ok, sí es online. Otros jugadores y recibir recompensas. Blah, 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 blah. Ay, mucho texto. Ahora vamos a partirle la madre a Scott. Ay, creo que me van a humillar. A ver, Scott. No es por presumir. Pero yo diría, hermano. Que ya tu día ha llegado. Así es. Así es, mi pana. No tiene su problema. ¿Qué es esto, güey? Un zombi bola. Eso... Le falta calle, hermano. ¿Ves? Se ve que es un godín. No, hombre. Mejor miéntamela antes de tirarme una unidad así de fea. Ok. Y yo voy a reaccionar con mi huevo. Claro que sí. No hay nada más potente en este mundo que mi huevo. Mi huevo izquierdo. Ve nomás. Ve nomás. No le hacen nada a mi huevo. Ah, hay que probar las nuevas unidades. A ver, ahí va el... El huevo volador este. A ver, ¿qué hace? Hace albóndigas, güey. Ve nomás. Chido, chido, chido. A ver, ¿el otro qué hace? Este vato. A ver, ¿qué más haces? Ah, hace albóndigas. Pero, vato, ¿por qué atacas al huevo? O sea, literal, ¿por qué atacas al huevo? Si es de nuestro bando. A ver, ¿qué hace este? Ok, este aparece directamente en el hocico. No lo sé yo, ¿eh? Ah, pero se pone a disparar como loca contra la base. Eso me agrada, eso me agrada. Como que da espacio a estrategia, ¿no? Como que es medio estratégico este vato. Me agrada, me agrada, me agrada. Y literal siempre se suelta encima de la base o como funciona. Y ahí lo mandaron para su casa, ¿eh? Pobrecito, F. F por ese, güey. Ok, ahí va. Las albóndigas, güey. Las albóndigas son chidas. Ok, este de las albóndigas me gustó. El otro del paracaídas no sé tanto, la verdad. No sé. Lo veo dudosillo, pero bueno. Eh, me dio muchas, ¿eh? 193. Hermano, soy potente. A ver, ¿qué más hay? ¿A quién le damos en su madre? Al mono chino, güey. Esta vez, mira, mono chino. No, hombre, ¿qué me va a hacer un chino a mí? Sus animes estarán muy buenos y todo, pero... ¿Qué me van a dar haciendo? Por cierto... Antier me vi un anime chino, güey. O sea, yo sé que literalmente casi todos son japoneses, creo. Nunca me había visto un chino y me encantó el anime chino ese. Re otaku me volví ayer. Digo antier. Bueno, no sé si fue antier o antier. O al día de un ayer antes de antier. Ahí ya ni me expliqué bien, pero el chiste es que me vi un anime chino. Y... Potente, ¿eh? Estuvo potente, me agradó mucho, me agradó chino. Me agradó mucho el anime chino ese. Alto anime chino. Ok, mire, esta se rifa, ¿eh? Esta cosa es... Yo creo que esta cosa es muy buena. Lo malo es que no la estoy ubicando bien. Ve, nomás destroza mucho, muy rápido, ¿eh? Me gusta. Ok. Ok, ¿a quién estaba...? Ah, ¿qué estoy...? Oh, sí, estoy madreando un chino, ¿verdad? Claro que sí. O sea, literal, la estrategia de este chino es poner cosas, güey. Es como poner casitas, güey. ¿Tú crees que un chino que pone casitas me va a ganar? Claro que no, hermano. ¿Qué me va a andar ganando un chino que pone casitas? Esto no es el Minecraft. No, nomás. Ahí viene otro que construye otra casita. Para su casa. Ok, 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 ok. En este juego se arma mucho desmadre siempre, ¿sabes? Eso es como que yo no entiendo la mitad de las cosas que pasan. No capto la mitad de las cosas que pasan aquí. Y eso que voy a ser ingeniero, ¿eh? Estoy a puntito de ser ingeniero y no entiendo muchas cosas que pasan aquí, güey. Ok, el del paracaídas está muy pro, ¿eh? El del paracaídas está muy pro. Retiro lo dicho, está muy potente el del paracaídas. Creo que da como que mucho espacio a hacer estrategias así chidas. De que, ah, la base está sola, suelta el del paracaídas. Me sirve, me sirve. Lo malo que como que no pega tanto, entonces tampoco es como que estrategia ganadora. Es como que una estrategia que puedes usar así de vez en cuando, en algún año de la vida. Ok, ¿ahora quién madreamos? Ah, y hay puro mono chino, güey. Vamos a madrear a Curtis porque es como que más latino. Bueno, no, Curtis es como nombre de gringo así. Gringo pur... No, gringo así... Con nombre tontillo, güey. El Curtis. Mision, este es de tiempo, este es de tiempo, ok. Interesante. Voy a soltarle el huevo. Mi huevo literal nunca falla. El huevo de... Es el huevo de Maradona. Ok, el del paracaídas creo que sería bueno. Porque se va a poner a dispararle directamente a la base, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 es útil. Me sirve, me sirve, me sirve. Está potente. Está potente esta hueá. Ok, ahí va el Metal Slug. Tómala. Gigi, ¿no? No, F. Chale. Esperaba más de ti. ¿A qué hora solté esto, güey? Que ni en cuenta me di. Voy a soltar otro huevo. Porque está OP mi huevo. Ah, la nave, la nave. La nave me gusta, pero es lenta, ¿sabes? Se tarda mucho. Mira, mira, ahí va. Y se tarda más invocando sus albóndigas, güey. Aparte son como albóndigas en salsa roja. Ya no me gustan las albóndigas en salsa verde. Así que, no, 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 rifa, no, rifa. Y mira, si lo tiras muy atrás, le dispara a mi huevo. Es el impostor, ¿eh? Ok, si no me suelto un Metal Lock, creo que esto ya debería... Ok, ahí lo soltó, pero no mató a nadie. Sé que esto ya es Gigi, ¿eh? Al chile ni le estoy poniendo atención al juego por estar hablando babosas. Ay, no. Gigi. Gigiis. Bueno, ya ni siquiera me di cuenta. Ya son 17 minutos, así que ya le voy a parar hasta aquí. Nos vemos en otro video para probar otro modo de juego o a ver qué se me ocurre ahorita. Ahí nos vemos. Adiós.